En este vídeo de apoyo hablaremos sobre la rehabilitación de la marcha en la enfermedad de Parkinson. Los ejercicios pueden estar divididos en estáticos y dinámicos, es decir, ejercitamos patrones de movimiento en el sitio para luego hacer ejercicios durante la marcha. Corrección de postura. Se explica al paciente que debe mirar al frente, llevar los hombros hacia atrás y mantener los brazos relajados al lado del cuerpo. Balanceo de los brazos. Esto se puede realizar a libre cadencia o favorecido por elementos como bastones que el fisioterapeuta dirige. Al aumentar la amplitud del braseo, el paciente tiende a rotar el tronco. Hitos de la fase de apoyo. Repasamos los hitos cinemáticos exagerando el contacto del talón, el apoyo medio y el despegue de los dedos. Hitos de la fase de filación. El paciente ejercita de manera estática el movimiento de flexión de cadera, dorsiflexión del pie y apoyo del talón nuevamente. Pedimos que lo realice de modo exagerado. Recuerda que la flexión de rodilla en la marcha se produce de manera pasiva, por lo que depende de la aceleración del muslo hacia adelante. Cadencia con retroalimentación objetiva. Utilizamos un feedback objetivo para marcar la cadencia del paciente utilizando un metrónomo. El número de pasos por minuto dependerá de la velocidad que el sujeto quiera mantener su longitud de paso. Empieza entrenando cadencias bajas desde 60 bits por minuto hasta los 100 pasos por minuto. Puedes combinar este ejercicio con el movimiento de los brazos. Esto hará que el paciente incorpore el ritmo de la cadencia con todo el cuerpo y pueda coordinar sus cinturas pélvicas y escapular en una rotación inversa. Una vez iniciamos los ejercicios dentro de la marcha dinámica comienza nuevamente por corregir la postura del paciente. Longitud de paso con retroalimentación objetiva. La manera más efectiva es colocar en el suelo marcas visuales para que el paciente tenga una meta que alcanzar. Estas distancias deben colocarse de acuerdo a los parámetros de normalidad. La zancada normal suele ser entre 1.20 y 1.5 metros. Cadencia objetiva con largo de paso libre. Vuelve a entrenar la cadencia con un feedback objetivo. Acompaña del brazo a tu paciente si hace falta en un inicio. No incluyes la longitud de paso de manera inmediata. Deja que el paciente incorpore el ritmo de la marcha a zancada libre. Balanceo de los brazos. Incorpora de manera dinámica el balanceo de los brazos a la marcha. Esto hará que el paciente mejore su postura y rote el tronco con normalidad. Dale tiempo hasta que coordine pasos y brazos. La paciente exagera la cinemática del miembro inferior durante la marcha. Introducimos en la marcha conos para practicar los giros de una manera segura. Lo más importante es que el paciente gire varios pasos o fases y no de una sola vez. Practicar los cambios de dirección en la rehabilitación hará que el paciente se bloquee menos cuando tenga que hacerlos en la vida diaria, evitando pérdidas de equilibrio y caídas. Puedes añadir además la marcha lateral como ejercicio dinámico. Marcha con dificultad proprioceptiva. Este es un ejercicio de alta demanda en donde el paciente camina mientras contrarresta el movimiento exagerado de su centro de presiones debido a la inestabilidad del suelo. Sortear estos elementos le ayudará a evitar congelamientos de la marcha en la vida diaria así como caminar de manera más segura fuera de la rehabilitación. Por último, puedes añadir tareas duales a la ejecución de la marcha. Hazlo sobre suelo llano y emplea tanto tareas cognitivas como motoras de los brazos. Os damos las gracias por utilizar esta plataforma digital.